La doctora Leila Mesian Benjilun, especializada en oftalmología, ha ejercido la medicina en Marruecos durante más de 25 años. Desde 1992, ha dedicado todos sus esfuerzos a una nueva pasión, la educación. Presidenta de la Fundación BMC Bank, la doctora Leila Mesian Benjilun, a través de la red Medersat.com, ha creado más de 100 escuelas comunitarias para reforzar la educación en los medios rurales de Marruecos y África. Así, para extraer de la ignorancia y de la pobreza, muchas comunidades en Marruecos y en ciertos países de África. También es presidenta de la Fundación Doctora Leila Mesian, creada en 2011, que opera activamente en pro de la preservación de los emplazamientos históricos del patrimonio arquitectónico y cultural de Marruecos. Su profunda implicación en este ámbito se refleja en la renovación de la Medersat Bu Inania en Fez. Así como en la financiación de la restauración de las tumbas sadis en Marrakech. Ya hemos comenzado el tratamiento de las tumbas, solo que vamos a mostrar la diferencia, la intervención y la respuesta. Es que existe, exactamente. Eso es muy bien. La Fundación también invierte en la construcción de un museo en Casablanca. El Museo Doctora Leila Mesian, que reflejará la historia y la importancia del patrimonio marroquí a través de una inestimable colección privada. El 30 de julio de 2016, la doctora Leila Mesian Ben Jilun recibió de manos de Su Majestad el Rey Mohamed VI la Orden de Wissam Alawit, la distinción más elevada para reconocer su compromiso con la educación y la cultura en Marruecos. ASAPLACIO ASAPLACIO Gracias.